¡Evante! ¡Evante! ¡Listo! Cuando digas, querido. Estamos grabando. ¡Dale! Estamos grabando. ¡Estamos grabando! ¡Grabamos! 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 ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! Las muchachas de mi tierra tienen la gracia de ser bonitas Igual que las colombianas de piel morena muy suavecita Las muchachas de mi tierra tienen la gracia de ser bonitas Igual que las colombianas de piel morena muy suavecita Aguas de morera son las que bañan nuestras playas El sol la quema por la mañana y de tardecita En la playa freita se vende tarde las jovencitas Con su canto alegre, cierta mirada y linda sonrisa Quéreme un poquito negra que yo te quiero, no te puedo olvidar Por tu caricia, por tu locura, por tu boquita me vuelvo loco por ti Quéreme un poquito negra que yo te quiero, no te puedo olvidar Me voy al Zulia, me voy a Cali, de Barranquilla me voy hacia Bogotá Quéreme así mi negrita, calma de mí este dolor Con nada ya se me quita, ven y dame tu amor, tu amor Quéreme un poquito negra que yo te quiero, no te puedo olvidar Por tu caricia, por tu locura, por tu boquita me vuelvo loco por ti Quéreme un poquito negra que yo te quiero, no te puedo olvidar Me voy al Zulia, me voy a Cali, de Barranquilla me voy hacia Bogotá Tomasa salió de casa para comprar una taza y beber café con leche hasta llenarse la panza Después de los quince días se lo vendió a su tía para comprarse un abrigo y un vestido a la medida Tomasa volvió a la casa y todito lo vendió Y compró bastante ropa y bien pavita quedó Y se fue a Barranquilla, allá se encontró su amor Hay un señor, tan donguero que mala vida le dio Tomasa, Tomasa, ¿por qué saliste de mi casa? Me fui para Barranquilla, me fui para Barranquilla a bailar de noche y días de porro Tomasa, Tomasa, ¿por qué saliste de mi casa? El sandunguero en patiño te hizo caer la trampa morena Tomasa, Tomasa, ¿por qué saliste de mi casa? Tomasa, Tomasa, Tomasa linda me regresa para tu casa morena Tomasa, 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 ¿por qué saliste de mi casa? Tomasa, Tomasa, Tomasa linda me regresa para tu casa mi negra Tomasa, Tomasa, ¿por qué saliste de mi casa? Tomasa, 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 ¿por qué saliste de mi casa? Tomasa, 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 Tomasa linda me regresa para tu casa morena Que yo la quiero mucho, aunque ella no me quiera Vivo toda la noche pensando en su querer Y tengo mucho miedo de no volverla a ver Paloma mensajera, dile que yo la quiero Y que vuelva a mis brazos, que eso es lo que espero Y yo la quiero mucho, aunque ella no me quiera Palomita mensajera Regrese a mis brazos, que ahora es primavera Palomita mensajera Paloma, paloma, vuelve a tu nido Palomita mensajera Que yo te quiero mucho, aunque tú no me quieras Palomita mensajera Que yo la quiero mucho, aunque ella no me quiera Palomita mensajera Que regrese a mis brazos, que ahora es primavera Palomita mensajera Paloma, paloma, vuelve a tu nido Palomita mensajera Que yo te quiero mucho, aunque tú no me quieras Palomita mensajera Palomita mensajera Palomita mensajera Hoy en esta soledad me pongo a meditar Lo amargo de mi tristeza Al no tenerte en mis brazos cerca de mi Siento la ilusión de ese amor tan bonito con gran frenesí Ven que no puedo aguantar, que ya no puedo más Vivir sin ti no es vida Ven que te quiero abrazar, te quiero acariciar Vuelve pronto querida Ven que no puedo aguantar, que ya no puedo más Vivir sin ti no es vida Ven que te quiero abrazar, te quiero acariciar Vuelve pronto querida Noche sin luz, día sin sol Sería mi vida Si me faltas tú Flores sin aroma Noche sin luz, día sin luz, día sin sol Sería mi vida Sería mi vida Si me faltas tú Flores sin aroma Nautas sin puerto Si me faltas tú Vuelve pronto querida Vuelve pronto querida Si me faltas tú Vuelve pronto querida Un mar sin ribera Peregrino errante Peregrino errante Sería mi vida Sería mi vida Si me faltas tú Al fin si no estás Yo no quiero nada que tenga la vida Si me faltas tú Un mar sin ribera, peregrino errante Sería mi vida Si me faltas tú Al fin si no estás Yo no quiero nada que tenga la vida Si me faltas tú Si me faltas Si me faltas tú Sabor El zapatero a mí me llama Porque cosiéndome la paso Los zapatos de los demás Para conseguir dinero El zapatero a mí me llama Porque cosiéndome la paso Los zapatos de los demás Para así ganar dinero Traigan sandalias, traigan zapatos Que yo con gusto se los arreglo Traigan sandalias, traigan zapatos Chivo por cacho fuerte al sombrero Chivo por cacho fuerte al sombrero Chivo por cacho fuerte al sombrero Que yo con gusto se los arreglo Oye, zapatero remendo Póngame de nuevo ese tacón Aquí yo vengo con mucho gusto Para cantarle a todo el mundo Oye, zapatero remendo Póngame de nuevo ese tacón Traigan sandalias, traigan zapatos Que yo con gusto se los arreglo Oye, zapatero remendo Póngame de nuevo ese tacón Aquí les canto con mucho gusto Desde Carora pa' todo el mundo Oye, zapatero remendo Póngame de nuevo ese tacón A lo Nilo Pajarillo, pajarillo, pajarillo montañero Que cantaba, que cantaba en su ventana Pajarillo, pajarillo montañero Que cantaba, que cantaba en su ventana Dile que yo le espero Dile que yo le espero Viernes por la mañana En el lindo sendero De mi hermosa cabaña Pajarillo, pajarillo Pajarillo montañero Pajarillo, pajarillo Si no viene yo me muero Si no viene, si no viene mi adorada Pajarillo, pajarillo montañero Si no viene, si no viene mi adorada Pajarillo, pajarillo montañero Cántale una tonada Bajo aquel limonero Dile que ya no hay nada En mi triste sendero Cántale una tonada Bajo aquel limonero Dile que ya no hay nada En mi triste sendero Pajarillo, pajarillo, pajarillo montañero Pajarillo, pajarillo Si no viene yo me muero Pajarillo, pajarillo Pajarillo montañero Pajarillo, pajarillo Si no viene yo me muero Pajarillo, pajarillo, pajarillo Pajarillo, pajarillo, pajarillo Pajarillo, pajarillo, pajarillo Pajarillo, pajarillo, pajarillo Pajarillo, 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 pajarillo Pajarillo, 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 pajarillo Pajarillo, 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 pajarillo A todos muchísimas gracias.